Envenenada por el twist Envenenada por el twist Ya no me quieres besar Twist, twist, baila twist Twist, twist, solo twist Ya no besas más Ya no estudias más Envenenada por el twist Solita vas a quedar Ya tiraste los libros No quieres estudiar Has comprado mil discos De este ritmo infernal Envenenada por el twist Tú solo piensas en bailar Envenenada por el twist Ya no me quieres besar Twist, twist, baila twist Twist, twist, solo twist Ya no besas más Ya no estudias más Envenenada por el twist Solita vas a quedar Solita vas a quedar Solita vas a quedar